Hay miles de personas que sufren de diabetes a nivel mundial. Personas que día a día padecen de terribles complicaciones. Porque se sabe que la enfermedad causa problemas en varias partes del cuerpo. Aparte de las complicaciones, los pacientes sufren de debilidad, falta de energía, fatiga. Y si hablamos de las complicaciones a largo plazo que la diabetes puede ocasionar, hablamos de daño ocular, nefropatía diabética, neuropatías diabéticas, incluso enfermedades cardíacas. La buena noticia es que se puede tratar esta condición. Es por eso que las personas buscan remedios naturales en cómo poder disminuir este tipo de complicaciones y estar con más energía durante el día, controlando su diabetes de manera natural. Es por eso que en el video de hoy quiero hablarte del fenogreco o alolva y qué beneficios tiene para tu salud y la diabetes. Así que quédate en este video porque vamos a darte los 10 beneficios principales que tiene este potente remedio en tu salud. Las semillas de fenogreco tienen alto contenido en fibra soluble, lo que ayuda a reducir la azúcar en sangre, ralentizando la digestión y la absorción de carbohidratos, lo que hace eficaz para el tratamiento de la diabetes. Son una rica fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que ayuda a proteger al cuerpo de los radicales libres. Aparte de la diabetes, las investigaciones señalan que el fenogreco puede ser también efectivo en enfermedades como artritis, colesterol, enfermedades de la piel, bronquitis, abscesos, caída de cabello, estreñimiento, malestar estomacal, enfermedades renales y difunción sexual. Se han llevado diversos estudios acerca de cómo puede influir el fenogreco en las personas con diabetes y se ha concluido lo siguiente, que el fenogreco ayuda mucho a disminuir los niveles de glucosa en sangre, ya sea que tengas diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, mejorando la tolerancia a la glucosa en las personas que padecen de diabetes. Antes de utilizar el fenogreco, es importante que hables con tu médico de cabecera o con tu médico tratante, tu endocrinólogo, para que pueda darte la indicación necesaria para empezar a utilizar este remedio natural, este suplemento natural. Porque también, al igual que otras hierbas que son reductoras de la glucosa, puede generar hipoglicemia. Por eso es muy importante que ajustes tu dosis con tus medicamentos y con tu nutrición para que este suplemento te caiga de maravilla. Las semillas de fenogreco tienen un sabor amargo a nuez, por lo que a menudo se utilizan en mezclas de especias, ya sea en curry, en curtidos o en otras salsas. O también se puede tomar en forma de té. Por eso, si no estás seguro de cómo utilizar el fenogreco, puedes pedirle ayuda a tu dietista, nutricionista, para que te pueda dar las mejores indicaciones para empezar con este suplemento natural. Importante aquí, si estás embarazada, si estás gestando, limita en absoluto, no consumas fenogreco porque puede causar daño a tu bebé, sobre todo en su desarrollo. Así también, si estás dando de lactar, no consumas fenogreco porque puede causar daño. Las semillas de fenogreco o el fenogreco en forma de suplemento, lo podrás encontrar en diversas tiendas de tu ciudad, o también puedes encontrarlo en mi página web, ingresando a la tienda de paradiabeticodulzones.com o si no, en Amazon. El link te lo dejaré en la descripción de este video. Como conclusión, los estudios han sugerido que las semillas de fenogreco son efectivas para el manejo de la diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, porque se ha demostrado que han logrado reducir los niveles de azúcar en sangre. Así que eso es todo por este video, espero que te haya gustado. Adquiere el fenogreco para empezar a mejorar tus niveles de glucosa en sangre. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos.